RELATO DE UN CHOFER DE TRAILER Buen día comunidad de cuentos y relatos, quisiera contarles una historia que ocurrió hace como 20 años en el tramo carretero de Fresnillo hacia San Luis Potosí. Tenía en ese entonces unos 15 años conduciendo camiones en esa ruta y jamás se me va a olvidar lo que viví aquella noche. Era una noche oscura y fría, el camión venía cargado como de costumbre. Eran alrededor de las 11 y todavía me quedaba un tramo largo por recorrer. Se me hacía pesado porque el camión avanzaba lento y como el cansancio a veces nos gana, tenemos que orillarnos a descansar o parar por un café para despertar. Me detuve cerca de un lugar conocido como Guadalupe para bajarme a checar las llantas y estirarme un rato. Dejé prendida la unidad y, al mirar por la ventana, noté que no había casi tráfico, la circulación estaba tranquila, pero el silencio de la noche era inquietante. De repente, escuché que me hablaron por detrás. Volteé y vi a un hombre de estatura media, con un pantalón café, botas desgastadas y una chamarra tipo rompevientos, y su rostro estaba parcialmente cubierto por una cachucha negra. Me dijo, buenas noches amigo, ¿para dónde va? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, temí que quisiera asaltarme, pero no sucedió. Le comenté que iba rumbo a San Luis Potosí y me preguntó si podía darle un aventón hasta donde tenía su camión parqueado. Al saber que él también era camionero, accedí. Cuando me subí a la cabina, un escalofrío muy fuerte me invadió. Jamás vi que abriera la puerta o que se subiera, pero cuando me acomodé en el asiento, ya estaba allí, a mi lado. No se le veían los ojos, la sombra de la cachucha le cubría el rostro, y solo podía distinguir su nariz y su boca. Arranqué el motor y, de repente, las luces del tablero empezaron a parpadear. Esto está haciendo corto, le comenté, y traté de encender el foco de la cabina, pero el hombre me detuvo con un gesto. No lo hagas, a lo mejor con la marcha jalará de nuevo, dijo. No presté mucha atención, pero el escalofrío no se me quitaba, sentía un malestar creciente. Mientras avanzábamos, entre plática y plática, el hombre me comentó que extrañaba a su familia, que llevaba mucho tiempo conduciendo y que tenía sed. Su voz sonaba nostálgica y me hizo sentir una extraña conexión. Más adelante, en la 49, ya llevábamos un buen tramo recorrido. Entramos a una zona menos poblada y, por Dios, el hombre se veía completamente normal, como cualquier otro viajero. Mire, allá está una cachimba, si gusta, vamos por un café, allí tengo parado mi camión, me dijo. Jamás había visto un restaurante por ese rumbo, pero creí que por venir concentrado en la carretera, tal vez nunca había prestado atención. A unos metros, me detuve. El restaurante se veía raro, estaba pintado de blanco con colores pastel que contrastaban con la oscuridad de la noche. Me bajé, no sin antes apagar el camión. De nuevo, no vi que ese hombre se bajara abriendo la puerta, pero ya estaba en la entrada del restaurante. Cerré todo y nos fuimos a sentar en una mesa de madera redonda. La verdad, todo estaba extraño, desde el local, que parecía completamente nuevo, hasta el ambiente, que carecía de polvo a pesar de la polvareda que había en la carretera. Había dos sujetos sentados en mesas diferentes, dándonos la espalda, y en la barra estaba una señora con un rostro realmente extraño, estaba tan delgada que parecía una calavera. Justo allí, el hombre empezó a contarme que las cosas habían cambiado mucho. Yo no le veía el rostro porque estaba mirando hacia abajo. Con voz misteriosa, me preguntó que cuánto tiempo tenía conduciendo. Yo le dije que unos 15 años, a lo que me dijo, amigo, todavía le quedan muchos kilómetros por recorrer. Desgraciadamente, a mí se me acabó la carretera hace mucho. Sus palabras me dejaron inquieto. Empecé a sentir náuseas, sueño y una urgencia de ir al baño. Cuando pregunté dónde estaba el servicio, la señora Nicaso me hizo y me salí de allí a vomitar al lado del establecimiento, detrás del restaurante. Ya estando allí, empecé a sentirme muy mal y pensé que me habían echado algo al café. En un instante, todo se volvió negro y me desmayé. Al despertar, era de día. Un federal de caminos me estaba hablando, me preguntaba qué tenía y si venía bien. Desconcertado, le pregunté dónde estaba y me dijo que en la 49. ¿Pero el restaurante? ¿Dónde está? Le pregunté. ¿Cuál restaurante, si aquí no hay nada, amigo? Me ayudó a levantarme, me pidió documentos. Entonces, mientras platicábamos, le conté que había recogido a un hombre, un compañero camionero, y que nos detuvimos allí mismo. El federal se fue a su carro, dejó su carpeta y me dijo, mire amigo, venga. Empezamos a caminar un tramo entre el monte y, a unos metros, había una construcción abandonada, vieja y fea. Aquí hubo un restaurante hace ya mucho tiempo. Era famoso en aquellos años, hasta que un camión se vino a estrellar y mató a mucha gente. Me quedé pálido de la impresión. Sentí que el aire se me escapaba y una ola de frío recorrió mi cuerpo. Luego, agarré camino, llegué a mi destino y empecé a platicarle a mi compañero todo lo sucedido. Me dijo, Joaquín, allí donde recogiste al señor ese, allí se aparece un difunto, de milagro no te mataste por el camino, ya varios lo han topado y se accidentan. No sé qué pensar. A veces me da vueltas la cabeza de pensar en eso y no logro tener una explicación. Esa fue mi historia, lo que uno como chofer vive en ocasiones. Otras historias. Por décadas, traileros y conductores han reportado encuentros con figuras espectrales en las carreteras de México. Entidades cuyo comportamiento va desde solo aparecerse en el camino y darle un buen susto a los automovilistas solitarios. Hasta ser ánimas vengativas y malvadas que ya son famosas por ocasionar incontables accidentes en los mismos lugares donde se cree que perdieron la vida. La mujer de Lázaro Cárdenas En la autopista Lázaro Cárdenas-Iztapas-Iguatanejo, existe la leyenda de una mujer espectral muy hermosa que se manifiesta en una parte determinada del camino. Se dice que esta mujer es malvada y posee la capacidad de embrujar a quienes la miran, lo que ocasiona que sufran accidentes y caigan en las profundas barrancas y voladeros que existen en esa autopista. De acuerdo con los locales, quienes ya están familiarizados con esta alma, lo mejor es ignorarla cuando aparece. Sin embargo, varios conductores han contado historias sobre una fuerza que los hace perder el control del volante y los conduce al borde del camino. La leyenda cuenta que esta mujer falleció en un accidente automovilístico y que murió decapitada mientras viajaba hacia Ciguatanejo. La mujer fantasma de Paracho En la carretera que conecta las comunidades de Carapan y Uruapan, existe una leyenda sobre una mujer fantasma que se aparece a la altura de Paracho. Primero aparece repentinamente frente a los autos en noches de niebla. Se dice que flota y que su rostro no puede ser visto, lo que causa una gran impresión en los conductores y evita que reaccionen a tiempo, provocando que caigan en un barranco o choquen con algún árbol al lado del camino. Según los habitantes de Paracho, hace muchos años fue ejecutada una mujer con las características del espíritu. La crueldad con la que fue asesinada ocasionó que, tras su muerte, se transformara en un ánima vengativa y sanguinaria que hasta la fecha ha causado decenas de accidentes. Los futbolistas de Celestún Era el año 2001 cuando, una fatídica noche de domingo, un grupo de jóvenes futbolistas de la localidad yucateca de Celestún sufrió un accidente en el cual cuatro de ellos murieron y el resto resultaron heridos. La llanta delantera del auto explotó, ocasionando que el vehículo se volcara y diera varias volteretas. Desde entonces, muchos viajeros y habitantes de Celestún dicen haber visto a dos jóvenes vestidos de uniforme blanco y cargando un balón, que aparecen al lado del camino y piden aventón, desapareciendo cuando los autos se acercan lo suficiente. También se escuchan gritos y lamentos en esa área del camino, lo que ocasiona que muchos conductores eviten pasar por la autopista de noche. Las almas perdidas de la rumorosa Entre las ciudades de Tecate y Mexicali, en Baja California, existe un área montañosa conocida como la rumorosa, que, pese a ser muy transitada y conocida, resulta muy peligrosa durante la noche. Con un amplio historial de accidentes, naturalmente han surgido varias historias sobre espectros y otras criaturas sobrenaturales. La leyenda más conocida es la de la enfermera, la cual, como su nombre lo indica, trata de una enfermera que vivía en una localidad cercana a la autopista. Se dice que, en una ocasión, fue despertada durante la noche para atender a los heridos de un accidente en el camino, y que, al no haber médicos disponibles, ella era la única que podía ayudar. La enfermera salió de su casa y se internó en el camino, pero jamás llegó al sitio del accidente. Su cuerpo nunca fue encontrado, ni hubo rastros de que fuese arrollada o se involucrara en un accidente de tránsito, por lo que su muerte quedó como un crimen sin resolver. Un tiempo después, comenzó a avistarse una mujer vestida de enfermera, que primero aparece caminando o sentada a un lado del asfalto, para luego aparecer súbitamente en algún asiento vacío del auto de quien la ve. Otro fantasma muy conocido entre los conductores que recorren la rumorosa por la noche es el de un ciclista que se atraviesa frente a los autos hasta que es aparentemente atropellado. El conductor, alarmado, baja del auto para ver a quien arrolló, solo para darse cuenta de que no hay nada frente a su vehículo. Los novios de los azufres Para llegar a los azufres, una zona turística de Michoacán, se debe atravesar una autopista llena de curvas y muy peligrosa, en la cual se narra la triste historia de una pareja de novios que fallecieron de camino a su boda en Sinapecuaro. La pareja, que viajaba en una camioneta a toda velocidad para llegar a misa, sufrió un accidente al llegar a una curva pronunciada, donde el vehículo se fue hacia un despeñadero y les provocó la muerte. Se dice que cuando sus familiares acudieron a buscarlos, encontraron la camioneta accidentada al fondo del barranco y, unos cuantos metros más adelante, a la pareja, que murió tomada de la mano. Un año más tarde, en el mismo día que habría sido su aniversario de bodas, otra pareja que iba de vacaciones se accidentó en el mismo lugar, muriendo de forma similar a los novios. Desde entonces, se dice que las parejas que viajan solas por la autopista durante la noche son atormentadas por dos fantasmas que atraviesan el camino y los obligan a dar un volantazo, cayendo al mismo barranco donde perdieron la vida.